El día de hoy vamos a construir los Esquividitoilets más pro del mundo Bueno, pasaremos de nuevo para Hacker ¿Quién ganará? Tendremos 20 minutos para construir nuestro Esquividitoilet con sus trampas mortales Y aberintes infernales En el Esquividitoilet tendremos que esconder a Esquividiti Es un poco pringado Pero quien lo encuentre antes ganará Yo esconderé mi Esquividiti en un G-Man épico Y a Zenix he hecho... ¿Qué es esto? Anda, quedaros hasta el final del vídeo Porque tiene una sorpresa súper épica ¿Quién ganará esta batalla de construcción? Por cierto, recordad que el día 12 de noviembre voy a estar en Ciudad de México Con mi primer show en vivo No te quedes sin tus entradas, papu Link en la descripción ¿Qué ha pasado, Cedis? ¿Qué ha pasado, Cedis? ¿Por qué yo soy tú y tú eres yo? Déjate de broma, ¿Quién eres tú? Yo soy tú ¿Qué pasa? Bueno, vale, pues... ¿Qué es esto? ¡Es el mayo de tantos vídeos de Esquividitoilet se ha convertido en uno! ¡Aquí estoy, papu! ¡Ya lo puede verlo! ¡Bruro, de tantos vídeos se convirtió en Esquividitoilet! ¡Sí, reales! ¡Sí, reales! ¡No puedo cobrar con eso el libro de Beidex! ¡Vamos a tener 20 minutos para construir el Esquividitoilet más cheto! Y recordad que no se puede hacer trampas, aunque sí que alguno de nosotros las va a cometer. ¡Yo tengo mi estrategia, pero no es ilegal! ¡Qué estrategia! ¡Eh! ¡Qué estrategia! ¡Qué estrategia! ¡Oh, no! ¡Uhhh! ¡Esto es mega ilegal, gata! ¡Mira, espera! ¡Pero, antes, antes, por favor, chavales! ¡Suscribese al canal para que se me devuelva la skin! ¡No quiero ser Ateli! ¡Que me piso el rabo! ¡Qué acto! Me vuelvo a ver aaa Vamos lo tengo gracias Me has devuelto mal el cuerpo ¿Qué le has hecho a mi cuerpo? No necesidades Bueno vamos No es que se lo que hace Yo ya estoy empezando Viste a ver ahí los bloques ilegales al final Ya estoy empezando a ver a ver Voy a esquiar al baño ¡Hola! ¡Es verdad! ¿Qué? ¿Quien pasa? Nada, nada, nada No pasa nada Ya me están hackeando ¿Verdad? Bueno Creo que a nadie le interesa hacer lo que está construyendo el baño Bueno a mi un poquito Pues yo creo que sí porque tú lo estás viendo Pero Acerix vete de aquí que yo también quiero empezar a construir Pero que yo quiero ver al baño déjame estar aquí Ya a ver si me quieres ver Mira, mira, si quieres ver al baño pues ahí te lo pongo Acerix Mira, mira, lo tienes ahí ¡Pues este es un NPC! Da igual, ¿qué haces ahí viendo al baño? Vale, ya puedes construir Venga Ake, tienes que empezar, chao Pues empieza, 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 empieza Voy a empezar con mucho Lo voy a hacer con un bloque muy chatado y es un Iron Block Tengo una estrategia Buuuu 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 Lo bueno también es que estábamos un montón de bloques de colores Así que podríamos hacer exactamente lo que quisiéramos Así que empezamos a construir Ostras, chaval, que bien queda la texturización He puesto un montón de... Guau, bro, me está quedando súper buena Es verdad ¿Cuál estáis haciendo vosotros? Porque escribís hay un montón Buuuu Yo estoy haciendo los Kiwi Dido a Fénix Yo además que gorro Yo estoy haciendo los Kiwi Dido a Fénix Lo van a hacer el Kiwi Dido a Fénix ¿Claro? No se puede No existe Yo el G-man, bro El G-man, el G-man Bro, pero no me copies No me copies Yo estoy copiando Yo creo que te está mirando, ¿eh? El mayor... No, no El carácter es el más ratilla ¿Qué? ¿Qué? A Fénix A Fénix Es una rana NOOOOOO ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! Venga… ¡Me estoy limpiando la mia! ¡No l-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m . ¡No, no, no! ¡No, no ! ¡No la uso! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Pobre Fénix ¿Cómo se me ha quedado el cuerpo? ¡Puedo estar entre el esquividi! ¡Tira, vaya! ¡Terminata el esquividi! ¡Tú deja de copiar! ¡Eh! ¡El Mario me ha pillado por la tontería! ¡Qué asco! ¡Eh! ¡No me espías! ¡A mí no me espías! ¡A mí no me espías! ¡A mí no me espías! ¡Pero deja de mirar! ¡Hacer y pesado! Seguro que además todo el que va más desarrollado Seguro que más construido Os quedáis atrás, papu ¿Estás aquí? ¿Papu? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Quién me ha puesto un MPD, Mario? ¡Mira! ¿Qué es esto? La X y suscríbete y mirad esto ¡Que yo no he sido! ¡Eh! ¡Bro! ¡Que fue a Zenith! ¡Mira! ¡Yo estoy acá arriba! ¿Ves? ¡Mira! ¡Ah! ¡Mirda! ¡Pero deja de hacer trampa! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Mira! ¡Hace trampa! ¡Bruro! ¡Vale! ¡No os preocupéis! ¡El Mario va a ser el protector de mi esquividi! ¡Ah! ¡Sí! ¡Seguro que gano con mi g-man! ¡Dicho! ¡Bruro! ¡Me voy a poner hasta el láser! ¡Hasta láseres! ¡Vais a acabar! ¡Uuuu! ¡Mira! 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 ¡ ¡Ey ya Zeny! ¡Cálmate! ¡Para, para! ¡No! ¡No! ¡No ha matado ya mi Skibidi! ¡Yo que quiero tos con la bazuca a matarlo! ¡Vamos a construir! ¡Vamos a ser legales! ¡Bueno, venga! ¡Vamos a ser legales! ¿Queréis que te ayude con tu Skibidi? Creo que le faltan unos detalles ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Yo le pondría... Yo creo que le queda bien un horno Un horno por aquí ¿Qué? ¿Pero por qué le pones un horno aquí a mi Skibidi? ¿Qué dices? ¡Pringa! ¡¿Qué?! ¡Bro, me está reventando! ¡Bro, una más ¡A ver si te descalificamos! ¡Una más y fuera! ¡A jugar a Roblox, chaval! ¡Lo vamos a enviar! ¡Pues me voy al Roblox, Pablo! ¡Toda la noche! ¡A jugar al Roblox! ¡Pero si yo ya he ganado! ¡Pero sin gastarte Roblox! ¡Ahí! ¡No, papu! ¡Eso no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cerrado para siempre! ¡Para, para, para! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Pero es Skibidi? ¡Quítame este Skibidi! ¡Quítale invisible y construye! ¡Pesao! ¡Ah, que sigo en invisible! ¡Sí! ¡Pues yo lo dejo a esa vía! ¡Sí, sí! ¡Déjala ahí! ¡Si tú tal me va a defender! Vale, ¡eh! ¿Qué pasa? ¡Pero quiere este Skibidi! ¿Quieres ver esto, bro? ¿Estás listo para ver lo que vas a ver? ¡Mira, bro! ¡Hala! ¡Aaaaaa! ¡Es un Skibidi! ¡Un Skibidi voló sobre mí! ¡Y voló un auto con su rayo ¡Un láser! ¡Bro! ¡Mejor que cambies eso si no quieres perder! Bueno, aunque de momento es el más divertido Yo ni siquiera tengo... El inodoro hecho ¡El mío es mejor! ¡Sí! ¡Si no tienes nada! ¡De hecho, mira, fíjate! ¡Yo me he puesto hasta unos patines! ¡A ver! ¡Hala! ¡Jajaja! ¡Bro! ¡Pero ya fue! ¡Se me ha construido! ¡Dios! ¡Qué pesadilla! ¡Este gato! ¡Oye, va! ¡Tenemos que no copiarnos entre nosotros! ¿Vale? Así que... ¡Que alguien encerre a Zenix en su cuarto! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Porque se me han convertido las patas en... ¡En unos patines! ¡Vete a construir! ¡Ve chao! ¡Que no se perder! Ahora el Skibidi da patines, ¿no? ¿O qué? A ver, chétale lo que es un Skibidi de verdad Mira, aquí lo estoy haciendo, bro ¡Hasta tiene pelo! Bueno, yo me estoy alejando un poco para hacer mi construcción ¡Va a ser muy grande! ¿Va a ser? Sí, 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 sí Voy a perder por la cara Si quieres te veo No voy a decir nada Pero va a ser un pequeño plagio lo que va a hacer a Zenix, eh Lo advierto ¡Así que papu! ¡Yo ya finalicé! ¡El hino de oro ha quedado espectacular! ¡En serio, bro! ¡Vamos a ponerle agua! ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡Que no va a tener agua! ¡Papu! Este va a ser... ¡Pero vete! ¡Que no me copies! ¡Tira para allá! ¡Sao! ¡Vale, vale, vale! ¡Me voy! Este va a ser Papuino 쓰고 miserable que es demasiado grande No quiere decir nada pero el tamaño, hoy sí importa ¡Cuanto más grande... Cuanto más grande más puntos Pase el mejor ¡Vuelvo a ganar yo! Sí sí, ¡Suerte! Aver, aver Vamos a ver lo que lleva a hacer Es... ¡No! No, no, no va a hacer ¡Halo! ¡No! ¡Va a ganar! ¡Un grandioso bloque de concreto! ¡No, no, no! Ni está, ni está Ni está, bro, está planeando algo, ¿eh? Su próximo movimiento rápido Pues yo creo, pero lo que no sabe es que yo también estoy planeando algo Me ha gustado un huevo hacer el cuello Y ahora, papus, estoy con la cara Le he hecho la pedazo de nariz La boquita Eh, aún me faltan lo más importante ¡Los láser! ¡Para que dispare! ¡Tío! ¡Cathenix no tiene nada! ¡Que sigue sin nada! ¡Que sigue teniendo pesado! ¡Deja de espiarme! ¡Eres en serio! ¿Qué pasa? ¿Qué eres hacker o qué ahora? No vale hacer trampas, ¿eh? Papu, yo voy a hacer otro, yo voy a hacer otro Voy a destruir este ¿Quieres ayudarme a destruirlo, papu? No, no, destruirlo tú Bueno, va, sí ¡Lo destruyo si la gente le da like! ¡Dale, like, papu! ¡Pum! ¡A la toma! ¡Lo destruimos! Bueno, pero, mayo ¡No te pases, no te pases! ¡No te pases! ¡Lo destruimos! ¡No, le vamos a destruirlo! ¡Eh, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Pámate, cámate, cámate, cámate! ¡Ah, sí, que ya terminé mi Shiman! Pero, evidentemente, le falta algo en los ojos ¿Qué le falta? ¡Pues, láseres! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y me falta uno y ocho Bueno, ha quedado un poco raro ¡Pero, más o menos, qué pedazo láser! ¡Y ahí están los láseres! ¡Papos, iba a para los de la derecha si los puse bien! ¡Pero lo puedo arreglar aún! ¡Ahora sí, papo! ¡Mira desde aquí! ¡El Shiman! ¡No podemos mirar ya! ¡Vara, tú no me digas, tú no me digas, papo! ¡Y de hecho, si me copio que quedan tres minutos, papo! ¡Ves, no, 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 no! ¡No, no, 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 papo! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Dos con treinta y cinco! ¡Dos con treinta y cinco! ¡Pero que no ha pasado tan rápido, pesado! ¡Tengo que poner agua! ¡Sí! ¡Aguita! ¡Para esconder mi Shiman! ¡O sea, mi Skiddy Toilet! ¡Así que mejoramos el Skiddy Toilet poniendo algunas trampitas! ¡Y aquí dejo mi Skiddy! ¡Bien escondido! ¡Vale, vamos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo terminado! ¡Mi Shiman! ¡No me da tiempo! ¡No! ¡Has perdido a Zenix! ¡No! ¡Has perdido a Manco! ¡Me he confiado! ¡Para, para! ¡No construyan más que no te va a dar tiempo! ¡Pero! ¡Eh, bueno, tú ya has perdido! ¡Así que mayo! ¡Este no es el mayo real! ¡El mayo! ¡Olo! ¡Ey! ¡No te lo curraste, eh! ¡Con la lengua afuera y todo! ¡Qué chicao! ¡Mira el mío! ¡Mira el mío! ¡Mira el mío! ¡Ostras! ¡Está cheto! ¡Está cheto! ¡Esta pierna tan guapa acabó el mío! ¡Venemos! ¡Yo creo que el mírso es más grande! ¡Pero bueno! ¡Nos ponemos en survival! ¡Ya hay vida! ¡Sí! ¡Esplotamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Una pista! ¡Una pista, una pista, una pista! ¡Hay una entrada oculta! ¡Está secreta! ¡Vale, hasta que no se mueran! ¡Ve las atorchas! ¡Están muy calientes! ¡Están muy calientes, bro! ¡No! ¿Qué? ¿A Zenix? ¡No veo nada! ¡Papu! ¡No veo nada! ¡Pisión nocturna! ¡Vale! ¡Mucho mejor, chaval! ¡Mucho mejor! ¡Vámonos! ¿Qué hiciste? ¡¿Qué hiciste?! ¡Son las tuberías! ¡Son las tuberías! ¡Huele muy mal! ¡Suele a pena! ¡Pues la esco en la Skibidit Toilet! ¡Oaa! ¡No! ¡La música! ¡Déja de la Skibidit! ¡Sube, papu! ¡Está apetando los oídos! ¡Le pinta! ¡¿Dónde está?! ¡Papu! ¡Mátalo, matalo! ¡Hay que explotar todo! ¡¿Dónde está?! ¡No, no, no, no! Creo que lo tiene aquí La última papu que es la mejor Pero cuánto tiempo Pero allá vamos Papu Vale tenéis que subir hasta El inodoro de G-Man Busca, busca, busca Busca, busca Pero mayo busca porque está quieto ¡Aquí es un NPC! ¡Tonto, soy yo! Papu, pa Vene, por aquí ¿Por dónde? A ver, ¿por dónde? A ver, pringados Aquí hay una cadera que puede subir De estas del sector ¡Aaah! ¡Vale, papu! ¡Vamos! ¡Pero! No, brother ¡Que está en creativo el paquete! ¡Dios! ¡Que no! Que está en creativo, no le hagas caso Sigue buscando, sigue buscando ¡Aaah! ¿Qué? ¡Cupre secreto! ¡Cupre secreto! ¡Cupre secreto! ¡Ahí está! ¡Ahí está la torreta, no! ¡La torreta, no! ¡A ver, por dónde está ahora! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una entrada por aquí! ¡Lo ha encontrado! ¡Ahí la va! ¡Vale, hay que hacer un parkour! ¡Pareguís escaleras! ¡Escalera por ahí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Es un tonto! ¡Subo, subo! ¡¿Qué tengo que ganar yo?! ¡Al parkour! ¡Súbite arriba! ¡Súbite arriba! ¡Corre! ¡Súbido! 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 ¡Mucho más! ¡Porque no hay nada aquí ya! ¡Tenéis que bajar! ¡Hay que bajar! ¡No me lo creo! ¡Está por aquí! ¡Me está diciendo bajar porque está por aquí! ¡Aquí hay un hueco! ¡Aquí hay un hueco! ¡Aquí hay un hueco! ¡Lo he encontrado! ¡No! ¡Lo he encontrado! ¡Es por aquí! ¡Aquí está! No, aquí salió láser ¡Aquí no está! ¡A ver! Os digo que habéis pasado por delante ¡Habéis pasado por delante! ¡No tenéis! ¿Cómo que por delante? Sí, estábamos cerca de un bloque rojo ¡Aaah! ¡Yo he visto un bloque rojo! ¡En la entrada! ¡Abajo! Sí, en la entrada, en la entrada ¿Y ahora cómo vais a bajar? ¡¿Qué?! ¡Me voy a tirar a la vaca de eso! ¡Tirate! ¡Tirate! ¡Qué bueno! ¡Es el mejor del mundo! ¡Aaah! ¡Pues no por mucho tiempo! ¡Haz de que el viejo sigue corriendo! ¡No me lo puedo ver! ¡¿Dónde está?! ¡Y sigue vuelve a pasar por delante! ¡Ya sé! ¡No! ¡Eh! ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Que no! ¡No! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¿Dónde está el Skibidi?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Ya no lo vas a encontrar nunca más?! ¡¿Qué has que lo mato?! ¡Tiempo! 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 ¡Solo! ¡16 minutos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Qué ventilo! ¡Vale! ¡Dos minutos 15! ¡Pero ahora! ¡Le toca! ¡Atenix! ¡A ver! ¡Vale! ¡Va! ¡Venga! ¡Demo de cero! ¡Y ahí vamos! ¡Mario! ¡Corre 20! ¡Ven! 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 ¡Ostras! ¡Que pasa! ¡Noooo! ¡Que es dentro! ¡No vuelvo! ¡No vuelvo! ¡No vuelvo! ¡No vuelvo! ¡A ver! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Este es el Skibidi! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡He tardado tanto! ¡Y no estaba haciéndolo ahí! ¡Qué guapo! ¡Y ahora cómo subimos! ¿Eres Skibidi? ¡Tengo! ¡Una opción! ¡Papu! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Fenix! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Que no ha usado trampas! ¡Que soy el mejor de Minecraft! ¡Que no se lo hagas trampas! ¡No se lo hagas trampas! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Si! ¡Pues si! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Que guapo! Acompañándose de nuestras aventuras más ridículas Y épicas de Big Nix Y si te gusta colorear, dibujar y jugar Ahora está a la venta el nuevo libro de colorear De Invictor y Mayo Inspirado en las aventuras De Invictor y Mayo en busca de la esmeralda perdida